En cargo de los docentes, esto había sido iniciado por ustedes, bueno, me imagino con qué ojo de buen agrado recibí esta noticia. Por supuesto que esto es un logro para todos los docentes de la provincia de Catamarca. Nosotros somos 17.000 docentes de la provincia, que estamos como trabajadores de la educación, y lo que ayer se obtuvo después de tantas luchas ha sido justamente la aprobación por despacho de la Comisión de Educación en Cámara de Diputados. Un despacho favorable hacia el nomenclador docente para que, creemos que en un lapso inmediato, se va a hacer lo mismo por parte de la tienda. Este proyecto de ley del nomenclador docente ha sido un proyecto pensado y totalmente analizado por ADUCA, y con el apoyo del Frente Cívico y Social, y ahora también de tercera posición. Entonces, creemos nosotros todos los trabajadores de la educación que esto va a ser una justicia. Esto es justicia porque nosotros los docentes de la educación tenemos los sueldos mínimos y ocupamos el vigésimo tercer lugar entre los peores pagos del país en cuanto a la docencia. Por ejemplo, un docente de grado, un maestro de jornada simple en un cargo testigo, está percibiendo en estos momentos menos de cuatro mil pesos. Se imagina los otros trabajadores de la educación como bibliotecarios y preceptores, que son la base piramidal, cobran mucho menos que un maestro de grado de jornada simple. Ahora la pregunta es específicamente ustedes, que no son reconocidos por el Ministerio de Educación, mucho menos por el gobierno, doblan este tipo de cosas. ¿Y el resto? Eso es lo que nosotros cuestionamos en todas las entrevistas, en todos los medios, justamente es que los gremios reconocidos por el gobierno se decidan realmente, porque hasta ahora no hemos visto decisión, no hemos visto una muestra acabada, material, simplemente en el discurso que luchan, que pelean por los trabajadores de la educación, pero nosotros queremos una decisión. Realmente, Ateca, Uda, Suteca, Sado, va a estar, va a seguir estando del lado de la patronal, o va a seguir, o va a estar del lado de los docentes, de los trabajadores de la educación, a quien se llena la boca en todos los discursos diciendo que defienden a los trabajadores de la educación. Ellos son gremios, les recuerdo a todos los gremialistas, los representantes gremiales, que ellos son gremios. Entonces, si es un gremio, un gremio se debe a los trabajadores y no a las patronales, ni tampoco a los gobiernos de turno o a las gestiones gubernamentales que están, que estuvieron o que vendrán. Porque recordemos que el vigésimo tercer lugar que ocupa la docencia de los trabajadores de la educación de Catamarca en este momento, como los peores pagos del país, es gracias justamente a los gremios reconocidos por los gobiernos de turno que han pasado y que actualmente están. Ellos son responsables de este descalabro salarial en los trabajadores de la educación. Ahora, dentro de lo que es el marco de la Cámara de Diputados, ustedes tienen media sanción. ¿Ustedes creen que cuando pase el Senado, que tiene mayoría del oficialismo, se va a encajonar? Señor periodista, a revés, nosotros tenemos media sanción del Senado. La media sanción de la ley 4192, la noble encalador de cargos, tenemos desde el Senado. Ahora, la han aprobado el año pasado, para diciembre. Y este año estamos apuntando justamente a la aprobación por parte de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, que nos faltaría la otra media sanción para que pueda cumplimentarse. Para que sea un proyecto de ley. Para que sea un proyecto de ley. Licenciado, ustedes a costa han logrado hasta hacer el cálculo que tendría que cobrar cada docente y también lo que significaría el presupuesto de la provincia. Sí, el ministro de Educación y el gobierno de la provincia dicen que las sumas son exorbitantes y que no podrían pagar. Lo cual es una mentira más de este gobierno. A ver, digamos, los policías que recién se inician, están cobrando cerca de 7.000 pesos. Moneda más, moneda menos. Los municipales van a cobrar también para enero de 2015, y bien merecido se lo tienen, cerca de 2.000 pesos de aumento. El docente que recién se inicia no llega a los 4.000 pesos. El impacto del aumento a los docentes en virtud del nomenclador de cargos es del 1,5 en el presupuesto actual de la provincia. Cuando se cumplan los sucesivos tramos, recién va a ser para fines de 2015, entonces va a haber otro presupuesto y otro índice de inflación. Entonces, de una vez por todas, como decía la compañera Olga, queremos que los gremios se pongan también a la cabeza del reclamo y estén a la altura de las circunstancias. Estas cosas no se hubiesen conseguido sin el apoyo de los diputados de Frente Cívico y Social y de Tercera Oposición. Nunca la docencia ha tenido de parte del Frente para la Victoria el apoyo a sus reclamos. ¿Qué grado de responsabilidad tiene en todo esto el docente? Y el docente de responsabilidad tiene eso. El desconocimiento primero de en qué consiste su salario. Y en el tema de necesitamos que el docente luche más y que no se acomode solamente a lo que el gobierno le quiere ofrecer. Digamos, si nosotros estamos así es porque la docencia tiene que luchar más por sus derechos. No solamente por las obligaciones que tiene, sino también luchar por sus derechos. Sobre cerca de 17.000 docentes. Fíjense, el impacto sería de 11 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación. Solamente para los maestros. Lo que se configura un 8% en el presupuesto del Ministerio, no en el presupuesto total de la provincia. Para los secundarios, el aumento sería en total cerca de 870.000 pesos. Para el terciario, para la masa del docente terciario, sería cerca de 380.000 pesos. El gobierno dice que no tiene dinero. Mientras tanto, a los clubes deportivos, según lo que dice el boletín oficial, le han otorgado en todo el periodo de gestión más de 4 millones de pesos. Clubes deportivos, en los cuales sus presidentes son funcionarios del gobierno. Tal como unión a Conquilla, entre otros, como el club policial, como San Lorenzo de Alenio. Entonces decimos, el gobierno de una vez por todas tiene que priorizar. Si va a priorizar lo lúdico, el juego, la diversión, el divertimento, o va a priorizar el salario de los trabajadores. De una vez por todas, queremos que los diputados del Frente para la Victoria se pongan del lugar del pueblo, se pongan del lugar de los trabajadores de la educación.